años de soledad. A mí me da la impresión, él declara que las obras de Escalona están vinculadas ya al patrimonio cultural, que él está viendo en Escalona lo que él quisiera para su obra, pero que en esos momentos, se trata de los cuentos de ojos de perro azul, no consigue para nada. Y destaca que la obra de Escalona tiene ese estado de gracia en que su música respira ya el aire de la pura poesía. Ahí está García Marquez, un poquito llevadito en esa época allá en Barranquilla, al lado de Rafael Escalona. Pero el artículo más interesante de esta época se titula Por el camino de la cocina, y es una polémica muy sutil que establece con Hernando Tellez, que era el gran crítico cultural en Colombia. Hernando Tellez, como que iba para el patio de su casa, y no cogió la vía normal, sino que pasó por la cocina, y cuando pasó por la cocina, vio un cancionero puesto allí en la mesa, y no aguantó la curiosidad de abrirlo. Era el cancionero de la criada, de la muchacha de servicio, y se puso a leerlo, y entonces sacó un artículo atacando la pobreza poética del cancionero, ¿no? Su limitación a cinco temas, la infidelidad, la ausencia, la perfidia, el olvido y la venganza. Y García Marquez le responde que Tellez está haciendo un análisis unilateral y sesgado que le impide ver que el tema tratado es en realidad el del amor. Y acusa a Tellez de haber abordado el tema sin la suficiente preparación, y Valdicina que tan pronto el crítico se responda de la sorpresa, podrá apreciar, la cito, ventajas que tienen para un autor las relaciones con la vulgaridad. Hernando Tellez era un autor muy apegado a la cultura francesa, ¿no? Entonces aquí vemos que ya está la intuición en García Márquez de una novela que va a apelar mucho a estos sentimientos y que lo llevará en un momento a afirmar, dice García Márquez, el gran mérito de cien años de soledad no es haberla escrito, sino haberse atrevido a escribirla. Es decir, haber tenido el valor de no eludir la sensiblería, el melodramatismo, lo cursi, la mistificación moral, las grandes mentiras históricas que son verdad en la vida y no se atreven a hacerlo en la literatura. Y estos rasgos están muy presentes en la poesía popular. Entonces es interesante este artículo porque marca la diferencia entre la visión del oficio del escritor en este García Márquez del Caribe frente al intelectual, digamos, estrella del universo andino, ¿no? Y termina el artículo elogiando sin remilgos los cantos vallenatos cuyas letras tienen en la mayoría de los casos más estremecimientos líricos que los poemas aparecidos en los últimos suplementos literarios. Eran, por supuesto, los poemas de piedra y cielo, ¿no? Al final de ese mes, García Márquez ha regresado de un viaje por Aracataca y Valledupar y acaba de recibir la carta donde le mandan a donde sabemos la novela La Bajarasca. Este Guillermo de Torres no se la publica, publica una de Caballero Calderón y él está con la duda de si realmente le está escribiendo bien o no. Y entonces tiene un cuento que se llama La Mujer que llegaba a las seis y se lo manda a Gonzalo González, al espectador, pidiéndole que si le parece bien lo publique y si no, ya sabrá que no le gustó pero que no le diga más nada. Y en esa carta, que es uno de los pocos documentos en los que García Márquez habla de su proceso creador. Fíjense cómo cuenta que estuvo por Valledupar, que esa zona es completamente distinta del resto del país, que parece que estuviera viviendo en la época de los romances antiguos, pero que no va a hablar de eso, porque va a reservar el material para una novela que se titula La Casa y que tendrá como 600 páginas. Esta novela va a ser en gran medida 100 años de soledad. Bueno, ya para esta época parece entonces que tiene bien claro para qué le va a servir el vallenato en el futuro. Y en el 55 hace una nota sobre Rafael Escalona, a quien define como un hombre joven que no ha hecho otra cosa que elaborar canciones llenas de personajes conocidos, de anécdotas reales que vuelan de boca en boca por toda la región. Un hombre sencillo que cuenta historias con música por puro amor a su tierra y a su gente y que la gente recoge por eso, porque interpretan cabalmente sus sentimientos. Y termina afirmando, no habría podido encontrarse nadie que sintetizara la psicología del pueblo con tanta exactitud como Rafael Escalona. Entonces creo que está viendo en las composiciones de Escalona las mismas historias que le contaba su abuela en un lenguaje parecido, trabajando los mismos asuntos. Y por eso nos sorprende que cuando publica 100 años de soledad y se la regala a Escalona, en la dedicatoria escribe para la persona que más admiro en el mundo. Me da la impresión que lo que estaba haciendo Escalona en sus cantos es lo que García Márquez quería hacer en su literatura. Luego ya un poco más maduro, publica en los funerales de la mamá grande un inventario de los emblemas culturales del Caribe colombiano y allí incluye a los acordeoneros de Valle del Parco. Todo este proceso que él está viviendo en su creación lo enmarca Ángel Rama en lo que él llama la democratización de las tradicionalmente aristocráticas naciones iberoamericanas, gracias al avance de los medios masivos de comunicación. Y en Barranquilla, que era un puerto, esta democratización tuvo un efecto rápido en un grupo de jóvenes que conformaron lo que se ha dado en llamar el grupo de Barranquilla, que tenían en su comportamiento y en su vestimenta una actitud un tanto heterodoxa frente a lo que había sido la tradición en el país. Escritores surgidos de la clase media, casi todos sin formación universitaria, que vestían blue jeans y sandalias, habían aprendido a leer en los cómics, las revistas y los cancioneros, más adicionados al cine, a la cultura popular, a las mesas de redacción de los periódicos, a las oficinas de publicidad, a las calles, los estadios de fútbol y de béisbol y los burdeles, que a las bibliotecas y las salas de música selecta, quienes establecieron una relación mucho más vital y deportiva con la literatura, siguiendo el modelo de los novelistas norteamericanos vitalistas, Saroyan, Faulkner, Hemingway y Capote, lo que contrastaba con el patetismo, la solemnidad y el casticismo gramatical de los escritores del interior, amigos del protocolo, la corbata y el chaleco, reverentes con la tradición clásica tanto grecolatina como hispánica, siempre a la saga de las corrientes literarias universales. Este grupo lo integraban básicamente Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor, José Félix Fuenmayor, pero fue más que un grupo literario, fue también un grupo de artes plásticas. Yo les recomiendo el libro de Álvaro Merina, que se titula Poéticas Visuales del Caribe Colombiano, donde fíjense, estaba Enrique Grau, Cecilia Porras, Alejandro Gregón, figurista Rivera y Nereo López, renovadores cada uno en su campo del arte plástica en Colombia, y a ese grupo se vincularía también Rafael Escalón. Y al mismo tiempo Rama vincula a García Márquez con una vanguardia distinta a la que se volvió canónica, que es la que él llama vanguardia regionalista o transculturadora, y que pone a García Márquez al lado de Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, José María Arguedas, Joao Guimarae Rosa y Augusto Roa Bastos, quienes lucharon por una descolonización cultural. Conocían y estudiaban a la vanguardia universal, pero también indagaban en las fuentes internas de la cultura, sobre todo, digamos, en la narración oral en la cultura popular. Esto que afirma Ángel Rama es lo que García Márquez reconoce cuando dice que él solucionó su problema para cien años de soledad, cuando encontró que tenía que contarla con ese tono que venía de la oralidad de sus ancestros, con el tono con que la abuela contaba las historias, que es un poco el tono en que aparecen las historias en los cantos vallenatos. Pero creo que al margen de eso también habría que recordar el debate interno que se produjo en el grupo de Barranquilla entre dos tendencias extremas, la que representaba a Álvaro Cepeda Zamudio, un escritor más orientado hacia la vanguardia occidental, digamos, moderna, urbana, y José Félix Fuenmayor, que ya era un tipo mayor del siglo pasado, pero que estaba escribiendo unos cuentos y leyendo a fondes, pero que le interesaba más poner a hablar a los personajes populares. Digamos que la obra de García Márquez realiza una síntesis entre esos dos extremos. Hay unos cuentos de Fuenmayor donde ustedes pueden apreciar esto que señalo, un viejo cuento de escopeta, taumaturga de un cochecito con el doctor afuera en la maca. Y observen, García Márquez poco ha escrito sobre otros colegas y tiene dos artículos sobre Cepeda Zamudio y uno sobre José Félix Fuenmayor, al que califica como un cuentista ejemplar. Y luego escribe el prólogo para una edición internacional de Fuenmayor. Bueno, el vallenato en la obra de García Márquez. Vamos a encontrar que empieza entonces después de este conocimiento, de este viaje a la semilla, García Márquez vendía enciclopedias por la zona de Valledupar y aprovechó para conocer a la mayoría de los músicos y a indagar sobre las razones y los motivos de su creación. Y la primera inclusión, él escribe las barajas en esos años que no, para nada menciona el vallenato, pero en el coronel no tiene quien le escriba, que se publica en 1958 en la revista Mito, aparece por primera vez la música de acordeón y Rafael Escalona. Y observen las características que le están ligando. La mujer le dice que vaya a vender algo y él dice que si sale con ese armatoste lo van a meter en una canción de Rafael Escalona y le tiene miedo al escárnio que eso podría producir. Sin embargo, paradójicamente, García Márquez va a quedar en varias canciones vallenatas. Aquí se pone de manifiesto un rasgo de la música de acordeón, su sentido humorístico devastador. Humorismo particular del Caribe, el choteo, el relajo, la mamadera de gallo, la capacidad de burla o sarcasmo, de autoironía, la tendencia a resolver en chiste todo conflicto o crisis, a rebajar la importancia de las cosas e impedir que afecten demasiado, desde la supervivencia diaria hasta la muerte. Luego, lo que les había dicho, en los funerales de la mamá grande incluye a los acordeoneros y en 100 años de soledad le da un papel fundamental a esta música. Ocupa un lugar central y yo creo que podríamos aplicar aquella teoría de C.S.L. sobre el correlato objetivo, las letras de la música de acordeón o el acordeón en sí como instrumento de comunicación, es como un correlato objetivo en 100 años de soledad. Y yo creo que encontríamos un debate similar al que estaba dándose entre Cepeda y Pueymayor. Por un lado están los manuscritos de Melquíades, que nadie entendía, pero que Aureliano II recuerda que cuando los leía en voz alta, parecían encíclicas cantadas y entonces se veían como claros. Y por el otro lado, la comunicación de todas las noticias de la región que hacía Francisco el Hombre con el acordeón en la taberna, en la tienda de Catarino. Otra vez alude al carácter popular de esta música, a donde todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había estado pasando en el mundo. Bueno, encontramos aquí entonces la visión que tiene García Márquez del vallenato como relato, realista, como noticia. Recuerden que la etimología de la palabra novela significa eso, ¿no? Noticia. 100 años de soledad sería una crónica cantada de los acontecimientos hecha por un lado por Melquíades y por la otra por Francisco el Hombre. Y estos cantos de Francisco el Hombre estarían impregnados de la filosofía popular. La música vallenata era prohibida en el club social de Valle del Parque. Sin embargo, los señores que no dejaban que entrar allí, cuando la fiesta estaba en lo mejor, se iban a los patios de las casas donde funcionaban lo que llamaban las colitas y se podían entonces a bailar con la sirvienta, ¿no? Lo negaban por un lado, pero por el otro lo disfrutaban. En adelante pierde un poco la presencia del acordeón en la obra de García Márquez. Apenas, mínimamente, aparece en la crónica de una muerte enunciada, enunciada, nombrado, pero en El amor en los tiempos del cólera nada menos que lo coloca como epígrefe de la obra con una canción de Leandro Díaz que se titula La diosa coronada. Claro que no es vallenato en la novela, es un vals, según él. Vamos a escuchar a Leandro Díaz cantando esa primera estrofa. El compositor, veanlo ahí al lado de García Márquez, es ciego, ¿no? Ciego de nacimiento. El compositor, veanlo ahí al lado de García Márquez, es ciego, ¿no? El compositor, veanlo ahí al lado de García Márquez, es ciego, ¿no? Oye, 요! Oye, el compositor, veanlo ahí al lado de García Márquez, es ciego, ¿no? Uy, el compositor, veanlo ahí al lado de García Márquez, es ciego. Bien, la última mención en una obra de ficción de García Márquez está en la diatriba de amor contra un hombre sentado donde fíjense el reclamo que le hace esta mujer porque el marido ha cambiado y lo sacó de la música vallenata y lo ha metido en otros laberintos, ¿no? Bueno, vamos a mirar ahora la música de acordeón en García Márquez. Entonces, aquí voy a tratar de postular algunas conexiones entre los cantos vallenatos y Cien años de soledad. Me parece que habría tres niveles en los que podríamos hablar. Un nivel temático, y esto es comprensible. Lo primero que podemos encontrar, el primer parecido es lo que Cortázar en alguna ocasión que le dijeron que si él tenía influencia de Juan Carlos Ometti dijo, no, lo que puede haber entre nosotros es una rejunta tácita y suena bonita la expresión, ¿verdad? Rejunta tácita en la medida en que habían vivido experiencias similares ambos en el río de la plaza y eso iba a incidir en su escritura. Entonces, el mundo que representa Macondo, que representa Cien años de soledad tiene numerosas afinidades con esta región que algunos llaman el país vallenato, la provincia de Padilla. Y hay un artículo de 1952 de Enrique Pérez Arbeláez, era un sacerdote del interior botánico, que hizo, vivió en la costa y escribió un artículo titulado La Cuna del Porro, pero el porro, el ritmo musical, ¿verdad? Y en este artículo describía a esa zona que tenía, miren las características, yo digo, traté de posar un inventario nostálgico de las ricas manifestaciones culturales de la región, descrita por él en términos arcádicos como el reino de lo espontáneo, lo genuino, la sencillez, la castidad, la franqueza y la fidelidad, lamenta que este ámbito pleno de valores no haya sido registrado ni por la ciencia, ni por las artes plásticas, ni por la literatura. Como diciendo, aquí hay una novela para ser contada y pareciera que Cien Años de Soledad responde a ese clamor porque va a recrear todo ese universo de la antigua provincia de Padilla. Entonces hay afinidades en lo geográfico, en el paisaje, Macondo y toda esta región está entre la sierra, el río y el mar. Y en esa confluencia de climas y de costumbres va a explicar que muchos motivos que aparecen en los cantos vallenatos estén en Cien Años de Soledad. Veamos algunos. Ahí tenemos un caso, es una canción de Calixto Ochoa que se llama El Fenómeno y uno podría ver allí el momento final de Cien Años de Soledad. Aquí está el tópico del incesto y vamos a escucharlo cantado por el compositor. Entonces es una historia y hay un relato, es una narración pero es dramática. A pesar de lo dramático está contada con un gran humor que es lo que hace Cien Años de Soledad. La canta Alfredo Gutiérrez. 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Donde dice que es degeneración de la familia Y la necesidad de hablar con un cura para que los exorcice Bueno, otro motivo muy fuerte en 100 años de soledad Es la presencia de los turcos, de los libaneses Que han sido retratados también por Calixto Echor En una canción que le saca un turco que se llama el Turco Rodo Creo que no habría que comentar mucho ya la fama que tienen los turcos entre nosotros Y cómo la representa allí en la canción Ya esto es con los corraleros de Majahuales, más bailables Por eso hablo de música de acorde La Iglesia de Jesucristo 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 Bueno, otro tópico muy presente en 100 años de soledad La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo